bienvenidos a maxi canal buenas tardes buenas noches buenos días no sé dónde estén me vaya a visualizar pues aquí andamos haciendo un pequeño recorrido ya que estamos en plena semana santa para que ustedes se dé cuenta en la actualidad cómo se mira su aldea para usted amigo de aquí de las palmas que no se encuentra pues este vídeo le va a servir a usted como un punto de referencia a cuando usted venga pues así va a encontrar su lugarcito y siempre va dándole las gracias a ustedes y siempre ven mis vídeos a los suscriptores los que ya tengo y los nuevos que por ahí andan picle y picle viendo el vídeo lo invito a usted que se suscriba gracias muchas gracias ahí estamos en contacto de nuevo con ustedes vea el vídeo a continuación amigos una variedad de frutas y así luce las palmas mis amigos también está lleno de negocios pero más casi por lo vía de la carretera de la sea 2 y y y y y y y y y Ahorita la visión se separe por acá, pero dice que separe tantito, pero más adelante como se dice, para diseñar de donde está medio un parquecito ahí. Siempre a la propia sintonía, pues puede estar atentos a las diversas estadounidenses, y si de si de disfrutar se trata, este héroe de santo en Maraiso, a disfrutar los señores. Bienvenidos amigos, aquí les vamos a dejar el anuncio de las palmas. Buenas tardes. Muy bien amigos, pues aquí vamos a llevarles un pequeño recuerdo de algún amigo que vive afuera de por acá. Estamos aquí y vamos a decir que es mero, digamos que centro de las palmas. Vamos a mirar por acá, que miramos. Bueno, este es el parquecito, el parquecito era pequeñito, pues se mira bien, no está tan muy caluroso ahorita, tan nublado como que quiere llover. Aquí por si algún amigo recuerda aquí su infancia, que esté por ahí, en algún lugar de California, Texas o en otro estado, pues aquí está el salón de múltiples usos. presento todo tipo de eventos, aquí está la canchita de basquetbol. y allá tiene su iglesia católica. Bueno, como les digo, aquí está ya el salón de múltiples usos. Al fondo está una escuelita y hay más juegos infantiles. Bueno, aquí está la aldea, ya se pobló, ya no va a ser la aldea, va a ser un pueblo ya. Al rato lo hace en municipio también. Ah, está bonito. Lo que me gusta a mí aquí es los restaurantes, las pataderas que hay. La tierra de Dani Ortiz, gran porterazo que tuvo municipal en las últimas décadas. Ya que este joven, pues, inició su carrera en el Deportivo Suchite Peques, en el Deportivo Carchá. Y también me parece que jugó en comunicaciones. Y ya, pues, allá por el 2001, ya participó ya en la bicolor, en la selección nacional de Guatemala. Participando, pues, en la Copa Runcaf del 2001 y en la Copa de Oro de la CONCACAF 2002. Así que, este fue un súper atleta. Siempre lo admiré mucho. Fue un gran deportista y ya sabemos que en las palmas siempre han salido buenos jugadores, buenos atletas. Así que, siéntanse orgullosos de este gran atleta de aquí de Las Palmas. Bueno amigos, hasta aquí les dejo el video. Y diciéndole que tengan siempre éxitos en la vida. Sobre todo, que Dios me los bendiga. Y no olviden de suscribirse, compartir, darle like y bendiciones a todos. Hasta luego con un nuevo video. Gracias.